En uso de la palabra, la diputada Castez, Laura Carolina. Gracias, señora Presidente. Nuevamente nos encontramos tratando en este recinto la ley de leyes. En particular, quiero expresarme con respecto a las retenciones y la posibilidad de prórroga de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional hasta el 31 de diciembre de 2023, sin fijar topes a las mismas, lo que implica darle amplias facultades al Ejecutivo, incluso para aumentarlas en productos que hoy no se encuentran alcanzados. Parece que en este tema no se aprende más. El campo necesita que se le quite no uno, sino los dos pies de encima para poder producir. Creo que algunos funcionarios no han entendido aún la importancia que tiene la generación de divisas para sostener nuestra economía, financiar el déficit y honrar nuestras deudas. Mientras que en otros países se subsidia la producción, acá hacemos exactamente lo contrario. Cobramos impuestos a toda la cadena agroalimentaria y al trabajo. La situación en la que estamos es crítica. A la falta de seguridad de quien arriesga su capital en la cadena agroproductiva, en condiciones económicas adversas y poco claras, se le suman los desastres climáticos como la sequía de estos últimos 3 años y vamos por el cuarto. Agravada por la mayor bajante del río Paraná de que se tenga registro, tanto por su caudal como por lo prolongado en el tiempo. He hablado durante años con productores de distintas zonas del país y sus opiniones van desde el pedido de 0% de retenciones hasta los que son conscientes de que no se puede desfinanciar de manera abrupta al Estado y sugieren la quita progresiva de las mismas. El sector agropecuario solo pide que se lo deje hacer lo que saben, que es producir, generar riqueza y que esto derrame en las economías de las ciudades y los pueblos del interior. Otro tema del que quiero hablar aquí es el Estado en que se encuentra la Ruta 11. Analicé el presupuesto buscando las partidas destinadas específicamente a mi provincia, sobre todo el tramo que va desde Santa Fe a Reconquista. Y me encuentro que la suma de lo proyectado para su mantenimiento y conservación en toda su extensión es de 633 millones para el año 2023 contra 9.277 millones para el año 2024, o sea, para el próximo gobierno. Quiero decirles, porque vivo en el norte, que la Ruta 11 está destruida, que los vecinos han salido a marcar los baches para que los que la transitamos podamos advertir dónde está el peligro e intentar evitar más accidentes. Hay proyectos presentados aquí y en el Senado solicitando la reparación y la declaración de emergencia de esta ruta, pero ninguno ha sido tratado. Los índices de accidentes son enormes. He escuchado en reuniones con vecinos de la región la preocupación por el estado de la transitabilidad de la calzada. En la ciudad de Margarita, más específicamente, donde muchos recordarán, ocurrió la tragedia de los estudiantes de la Escuela Ecos, y lo vuelvo a expresar aquí, quizás como una utopía, pero no quiero ver más estrellas amarillas pintadas en el asfalto o carteles a la vera de la ruta, porque cada uno significa la vida de una persona fallecida en un accidente, que sin dudas podría haberse evitado. Cada estrella ha dejado una familia doliente, y ese dolor solo lo sabe quien lo padece. La ruta no da más, y los que la transitamos a diario, arriesgamos la vida en cada viaje, cuando lo único que queremos es llegar a destino, a nuestra casa, con nuestros hijos, a nuestras familias. Lo mínimo que necesitamos es una repavimentación, la de máxima, y lo que estamos esperando los habitantes del norte hace muchos años, es una autopista, porque esta ruta tan importante que pasa por Santa Fe, Chaco y Formosa, soporta el transporte de personas y de carga nacional e internacional. Sé que con la difícil situación económica y social que se está viviendo hoy en nuestro país, con familias en estado de pobreza extrema, hablar de rutas no es quizás lo prioritario, pero sí necesario. Y aclaro que tomo solo RAL Ruta 11 como ejemplo, porque son muchas más las que están en muy mal estado. Argentina tiene todo y mucho más para ser potencia mundial, en cualquier eslabón de la cadena productiva. Somos un país rico con demasiada gente pobre, con niños que pasan hambre, con jubilados que tienen que volver a salir a trabajar porque no llegan a fin de mes, algo estamos haciendo mal. Y esto viene desde hace muchos años y muchos gobiernos. Empecemos a cambiarlo. Gracias señora Presidente. Gracias diputada. Gracias.